Hola y bienvenidos nuevamente a este Café OVNI y Paranormal. En esta ocasión hablaré un poco acerca de la mutilación de ganado que ocurrió en Santa Fe hace menos de un mes. En estos días estábamos sorprendiendo un poco sobre qué pasaba con ese hecho. Y bueno, o sea, en todo el país, en gran parte, se dio la noticia y se hicieron eco de estos extraños sucesos que no vienen desde ahora, sino cada tanto y desde hace algunos años nos sorprende incluso esta criatura o el tema también del chupacabras. Entonces veremos qué es eso, ¿no? Es una criatura o son los OVNIs, o sea, qué pasa con la mutilación de ganado. Así que bueno, empezamos. Bien, yo ahí apuesto, ¿no? Como el chupacabras volvió al ataque, volvió al ataque como el Shippers Creepers que cada tanto tenemos novedades de ese ser, ¿no? El chupacabras, ¿no? Que también ahí me recuerda bastante a otro ser que es el hombre polilla o el Mothman, del cual, bueno, ya hablaremos en su momento, ¿no? Que es también, bueno, algo que ataca a los animales domésticos. En este caso, bueno, el tema del ganado y en el otro caso el Mothman más los que son perros, gatos, ¿no? Lo que puede tener más a mano y también aparece de vez en cuando, ¿no? Cada tanto tenemos novedades. Bien, el pasado 6 de agosto nos enteramos a nivel nacional de una nueva mutilación de ganado en la provincia de Santa Fe, igual que en La Pampa, hasta en la falta de respuestas, según el sitio InfoHuellas. A los distintos casos pampeanos ahora se suman las vacas mutiladas de Santa Fe, los relatos, los testimonios, las fotos de los animales son las mismas, la falta de respuestas también. Ha habido casos en la provincia de La Pampa, en Río Negro, Choel, Choel, al sur de la provincia de Buenos Aires y en Moisésville, en el departamento de San Cristóbal, Santa Fe. Algunos acusan al famoso y misterioso chupacabras, mezcla de murciélago y canguro, quizás un musguir o gárgola, que ese es otro tema que también hablaremos en su momento. Bien, una criatura con terribles garras, grandes uñas, ¿no? Quizás las uñas que dan la apariencia de garras. En el año 1975 hubo una oleada de casos de mutilación de animales en Moca, Puerto Rico. Por su parte, la investigadora y ufóloga Andrea Pérez Simundini sigue el tema con criterio interdisciplinario y dijo, ¿no? Tenemos comunicación con investigadores del exterior que nos asesoran. Les enviamos los primeros reportes para lograr establecer similitudes con los casos que se vienen produciendo hace más de 30 años en los Estados Unidos. La respuesta nos hizo esperar. Confirmaron que estábamos en presencia del mismo fenómeno. ¿Qué será? El quinto hombre, ¿no? La revista del conocido investigador Fabio Serpa. Fabio Serpa que hace un tiempo, bueno, trascendió, pero qué legado nos ha dejado. Lleva todavía más lejos la hipótesis extraterrestre. Los ovnis surcaron el cielo de Saliqueló y dejaron evidencias muy significativas de que ellos realizaban mutilaciones de ganados en forma científica. Dijo Serpa en un texto que tituló Visualización masiva de ovni con mutilación de ganado. En la inmensidad de la web no están ausentes los reportes similares en distintas épocas y geografías y las fuentes Clarín. Según la Wikipedia, muy bien, el término chupacabras hace referencia a un críptido legendario. Cuando hablamos de críptido, ¿no? Son seres de interés criptozoológico denominados así por John Wall, que se describe como un ser que ataca animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo origen en la isla de Puerto Rico en 1995 y entonces se han reportado diversos avistamientos en lugares tan lejanos a la isla como Maine y como Chile. E incluso en países fuera del continente americano como Rusia o Filipinas. El nombre proviene de los supuestos hábitos hematófagos de la criatura del que se cree que ataca animales domésticos, especialmente cabras, succionando toda la sangre del cuerpo del animal. Comúnmente se describe como una criatura pesada del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. Aunque la descripción más común del chupacabras es la de una criatura parecida a un reptil de piel coreácea o escamosa de color gris verdosa y espinas afiladas o plumas, ¿no? Que incluso esas plumas no son las plumas de cualquier ave, sino precisamente, bueno, serían como plumas afiladas, algo bastante extraño. Bueno, también, no menos extraños, ¿no? Son las fotos que uno o una puede acceder en internet. O sea, también, si quieren investigar al respecto, es un tema que ya tiene años, por no decir aniares, entre nosotros. Y, bueno, que dio mucha tela para cortar y sigue dando porque, como comentaba en el principio, ¿no? O sea, cada tanto vuelve este enigmático chupacabras, ¿no? Esa criatura que no se sabe qué puede ser, si es un híbrido, ¿no? O sea, una mezcla, o sea, el producto de algún laboratorio, podría decirse, ¿no? Y me recuerda, ¿no? A ciertas criaturas que se encontraron cerca de la base de Dulce, Nuevo México, en Estados Unidos. Que, como dije también en otros videos, ese va a ser otro tema puntual del que vamos a hablar, ya que también tiene mucha tela para cortar. Y también desde hace muchos años. Pero, bueno, ¿qué será este enigmático ser? El chupacabras, y que cuando ataca, siempre se encuentra, ¿no? Al ganado con las mismas lastimaduras o perforaciones, ¿no? O sea, incluso se llevan las partes blandas, o sea, de órganos, desaparecen. Y, o sea, en las partes que fueron cortadas, al mismo tiempo también son cauterizadas. Que eso también les comentaba en otro video. Los otros días, cuando veíamos el rancho Skinwalker, que voy a ir dejando imágenes y va a ver alguna imagen parecida al Skinwalker. Que también era ese ser que, o esos seres, que estaban dando vueltas por ese lugar. Y en donde, casi en vivo, pudieron ver como un pequeño animalito era mordido, ¿no? Aunque no se veía el ser en sí. Porque muchas veces se manejan con esa cierta invisibilidad de ese cierto campo. En el caso del Skinwalker. Y de esa forma aprovecha para mutilar a ese ganado. Bueno, en este caso, en el caso del Chupacabras, o sea, hay algunas imágenes. En algunos casos es muy parecido a un perro, ¿no? Parece un perrito despellejado, tremendo. Y en otros casos, no. En otros casos es más como una quimera, ¿no? Como un par o varias criaturas en un cuerpito. Bueno, ¿de dónde surge este ser? Si es así, si es un ser. Porque también, si es obra de los ovnis. Ya que, bueno, se han encontrado, ¿no? Recordemos, hay varios casos en donde incluso hay vacas que se han encontrado colgadas de cables, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo puede ocurrir esto? Y evidentemente la vaca fue tomada y la dejaron por ahí. Hay vacas que aparecieron también en grandes tanques, ¿no? Esos tanques gigantes, ¿no? Llenos de agua, en donde han habido avistamientos en ciertas zonas hace bastante tiempo. Y esos tanques industriales estaban llenos de agua. El agua desaparece, pero quienes aparecen en esos tanques son las vacas o lo que queda de ellas. Entonces, ¿frente a qué estamos? ¿Frente a un ser, frente a una criatura que ahí puede estar metida la mano humana o no? Estamos frente a un fenómeno ovni, como hablaba Serpa, ¿no? En esa nota. Y bueno, o sea, ¿qué tal si estos ovnis desde tiempos inmemoriales vienen, se llevan el ganado? Como también en algunos casos se han llevado humanos, ¿no? En el caso de las abducciones, para experimentar con ellos, para experimentar con este ganado, o porque realmente necesitan material genético. Bueno, vayas a saber, ¿no? También los animales aparecen drenados de sangre. Y también, otra particularidad, es que en el sitio, que esto también pasó en el rancho Skinwall, que lo sigue pasando, es que en el sitio en donde muere una vaca, los otros animales no se acercan, ¿no? Como si hubiese una especie de radiación o de cierto campo, quizás tóxico, nocivo, para otros seres, ¿no? Y en donde los otros animalitos no quieren saber nada. Entonces, son varias cuestiones a analizar, si quieren, bueno, investigar, o si tal vez ya lo están haciendo desde hace tiempo, porque, como les decía, este es un tema que viene desde hace bastante tiempo. Y hay muchos investigadores e investigadoras, como también Pérez Simondini, que, bueno, van siguiendo estos casos, ¿no? Y que de vez en cuando aparecen en distintas provincias, y, bueno, esos pobres animales terminan, como digo, sin sus órganos, sin sangre, y en algunos casos hasta colgados de algunos cables, ¿no? Algo muy, muy extraño, este fenómeno del chupacabras, o incluso si está relacionado con el fenómeno ovni. Bueno, por el momento, este ha sido el video. Muchísimas gracias a quienes se van sumando al canal. Y, bueno, será hasta el próximo videíto, hasta el próximo video, a ver con qué se los puede sorprender, ¿por qué no? Así que, que estén muy bien, que tengan un excelente sábado, y hasta la próxima.